Tengo tu carta en mis manos, hoy mismo la recibí Dices que tienes presente el amor que yo te di No me escribas ya más cartas si quieres saber de mí Quiero tenerte en persona, quiero estar juntito a ti Cartas que vienen, cartas que van, penas que llegan y me hacen llorar No sé qué tengo, no sé qué hacer para olvidarme de ese querer Tú me trajiste esta carta, trenecito, corredor No me mandes ya ninguna, me lo traes a él mejor Y si tú no me lo traes, ya no escribas por favor Porque creo que cuando llegas viene el dueño de mi amor Cartas que vienen, cartas que van, penas que llegan y me hacen llorar No sé qué tengo, no sé qué hacer para olvidarme de ese querer No sé qué hacer para olvidarme de ese querer No sé qué hacer para olvidarme de ese querer